Me levanto a las 8, con 6 le caña en cada ojo el desayuno A un mesaba calimocho, no tengo bizcocho, leche fría pa' mi gozo Y es sentir los pantalones que llevan viajar remojo Me arrojo a la universidad, diversidad de gente Unos quieren estudiar, otros solo viví el presente Los profesores mienten, tú no escuches Se creen sus presidentes, llegaron ahí por enchufe No todo reluce, tengo el típico don de recoger el flow que la frase seduce Soy de los andaluces que se quedaron al norte Algunos por mi cara me piden el pasaporte Lo que me importa el rap, aboco el presupuesto De gratis lo concierto, chiquillo no vivo de esto Pero llevo tanto aquí que me merezco un sueldo honesto Escribir no me da de comer, pero me como al resto Diestra la mano, zurda mi suerte Frío logrado de esta bebida caliente Que fluye por mis penas Soy un profesional y para ti eso es un problema Vergüenza ajena por todo el pop de España Alimaña que engaña y con males de amores que dañan La mente de esta población consueña con crepúsculo Y deja en blanco el examen de historia en el instituto Vol, vuelve, 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 vuelve sleño görün, vuelve, 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 vuelve sleño Vol, vuelve, 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 vuelve sleño Después de masturbarte te dejo un hueco para que pueda limpiarte de este arte Callejero en este parque, no me dimo por lo huevo No por medallas al cuello, así que no force más pose Y cuida de tus rapeos Yo como tú y como él, todos tenemos un lío Después una chica, después una ex-bex Pertenecemos al ciclo con un exceso de payasos Que hacen que esto sea un circo Chico, me como el disco, amor, disco Insisto en discotecas pa' cambiar su toca Disco, os visto que sí con mi estilo en visto Aunque no pronuncie las S Es el acento del sur que os manda pero no obedece Sigo mis trece, respeto pero no comparto La opinión de los que piensen al contrario de lo que yo imparto Rap harto entre todo el despilfarro De niñazos que cogen el micro sin marcarse un párrafo Jugando al pro y dejando el FIFA Escuchando a un par de chiflados antes que a un parro con su misa No, sin musa me inspiro, no, sin usar mi piloto No, sin luchar consigo sobrevivir ante el filo de los cuchillos que se nos lanza Soy el contrapeso que afianza la balanza Vol, 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 vol Gracias.